Francia. Muchos de nosotros imaginamos vistas de ciudades, calles ajetreadas y cafés. Pero si profundizamos más en el país, tiene otra faceta salvaje e indómita. Me encanta Francia. Es el sueño de un naturalista, porque se pueden encontrar muchos hábitats distintos. Y en esta serie, voy a explorarlos en busca de las muchas maravillas ocultas que pueden descubrirse en la Francia salvaje. Viajaré por algunas de las regiones más espectaculares de Francia. Desde las montañas nevadas, a las llanuras interminables. Desde los densos bosques, a las escarpadas costas. Fantástico. Exploraré la flora y la fauna únicas que prosperan en estos parajes intactos. Y los secretos escondidos en su interior. Es asombroso. En mi aventura, en la Francia salvaje. Francia salvaje con Ray Mears. Estoy en la costa sur de Francia, donde uno de sus mayores ríos, el Ródano, desemboca en el Mediterráneo. Cuando llega al mar, se extiende y forma un delta grande y rico. Totalmente rebosante, de vida salvaje. Es el mayor delta de Europa Occidental. El humedal de la Camarga. Cuando el Ródano llega al mar, crea gran variedad de paisajes. Lagunas de agua salada y dulce. Playas arenosas y enormes marismas. Y mi viaje me llevará a través de todos ellos. Empiezo tierra adentro, donde este delta ancho y fértil, parece el salvaje oeste. Los caballos y vacas de la Camarga son nativos de esta zona. Y llevan miles de años vagando libremente por estas llanuras. También es donde vive un singular grupo de vaqueros franceses, o Gardion, que trabajan con los animales. Frédéric Bond es un gardián de segunda generación que sigue usando sus costumbres tradicionales. ¿Cómo de antigua es la tradición de los gardián? Es una tradición importante en la región, desde hace más de 100 años. Es el único lugar del mundo donde existe esta tradición. Y estamos muy orgullosos de ella. Háblame de los caballos de la Camarga, porque son especiales, ¿no? Los caballos de la Camarga suelen usarse para trabajar con el ganado. Así que son caballos muy rústicos. Viven fuera todo el año, y están acostumbrados a vivir entre toros y vacas. Es muy cómodo de montar. Y es ideal para hacer nuestro trabajo. Son unos animales preciosos. Se cree que el caballo de la Camarga pertenece a una raza antigua. Evolucionaron para adaptarse a este paisaje expuesto. Comparado con otros tipos de caballos, tienen los cascos muy planos para poder moverse con rapidez en suelo embarrado. Con el suelo mojado, y las altas temperaturas estivales, la humedad puede alcanzar el 80%. Las condiciones ideales para los insectos que pican. Pero el pelaje de los caballos se vuelve blanco con la edad. Lo que se cree que es una astuta adaptación evolutiva, ya que los insectos como las moscas del ganado, se sienten más atraídos por los colores oscuros. Y ahora, ¿cuál es el plan, Frédéric? Vamos a buscar un caballo para ir a por un toro que correrá esta tarde en la plaza de Bocer. Esta tarde, hay una corrida tradicional en un pueblo cercano. Pero primero los gardión tienen que separar al toro escogido del resto del rebaño. Pastorear estos toros grandes y semisalvajes puede ser peligroso, así que les sigo en un camión. Vamos a trasladar el rebaño desde el terreno húmedo e irregular a las zonas más secas y llanas, donde es más fácil moverse. Los que llevan cencerros guían a los demás. Los toros camargueses son esbeltos gracias a su dieta natural de juncos, hierbas del pantano y plantas saladas, pero pueden pesar más de 400 kilos. Fantástico. Se nota que mueven a los toros con mucho cuidado. No quieren estresarlos en ningún modo. Es muy importante para ellos. Es fascinante que aquí tengan al gardión, al vaquero francés. Es interesante lo similares que son estas tradiciones en todo el mundo. De hecho, estos caballos están entrenados para ser guiados con una sola mano, del mismo modo que hacen los vaqueros en Estados Unidos. Y allá vamos otra vez. Los gardián juntan el ganado tranquilamente en rebaños más pequeños. Usan silbidos específicos para animarlo a agruparse. Y luego dividen los grupos para dejar solo al toro de la corrida. Ha sido fascinante. Han reunido un grupo de toros y luego han separado uno, un ejemplar magnífico. Entonces ese toro se ha ido con los toros con cencerros, que son ligeramente más manchos y así se siente más a gusto porque está acompañado. Es un proceso muy ingenioso y habilidoso. Son unos animales majestuosos. Frédéric me invita a acompañarlo con su toro a la corrida tradicional. Las corridas de toros de la camarga se remontan al siglo XVI. Gente de toda la región se junta para participar en la tradicional Kurs Camargués, corrida camarguesa. Los vecinos se visten con el traje regional y los ganaderos presentan sus mejores toros en la corrida. Es un gran acontecimiento, ¿verdad? Es un espectáculo especial con toros. Pero no se hace daño a los toros. De hecho, los únicos que corren riesgo son los humanos que participan. Es una tradición antigua. Antiguamente venían los granjeros y formaban un anillo con sus carretas y la corrida tenía lugar dentro del círculo. Ahora hay un anfiteatro especial. Los jóvenes que intervienen se llaman rasatear. Su objetivo es coger los lazos de los cuernos de los toros que se llaman cocardas. Cada partida dura 15 minutos para que los toros no se cansen. Pero los rasatear no paran aunque caliente el sol. Como en las carreras de caballos, cuanto más éxito tienen los toros, más valiosos son para la cría. Es muy interesante vivir esta atmósfera de la camarga. Es un acontecimiento local que une a todo el mundo de un modo muy especial. Cuando terminan los festejos, los gardián vuelven a llevar a los toros a las llanuras de hierba. Y yo me marcho al interior, a los juncales que rodean las lagunas de agua dulce. Allí viven animales muy distintos. En cuanto llego, atisbo un animal inusual. Uno de los mayores roedores semiacuáticos del mundo. Es fantástico. La última vez que vi uno fue en 1983, porque en Gran Bretaña nos deshicimos de ellos. Es un coipú. Qué animal tan extraño. Si lo ves en tierra, parece un castor por delante con cola de gato por detrás. Es asombroso volver a verlo. Los coipús están bien adaptados a vivir en el agua. Tienen válvulas en la boca y en la nariz que se cierran automáticamente cuando bucean y pueden permanecer bajo el agua cinco minutos sin respirar. Cuando levanta la cabeza se ve que tiene dientes fuertes y poderosos. Los coipús viven en madrigueras a lo largo de la orilla del agua y se alimentan de los tallos de los juncos que les rodean. Suelen ser nocturnos, así que tengo mucha suerte de haber visto uno. Quiero explorar más los juncales. Así que me voy a subir en un barco con el fondo plano diseñado para el agua poco honda. Es un poco distinto de una canoa, pero el principio es el mismo. Un modo muy agradable de viajar. A medida que nos internamos, no hay más que unos juncales increíbles, que son un hábitat maravilloso y distinto para la vida salvaje. Aquí hay toda una serie de animales muy diferentes. Y los juncos también han sido utilísimos para el hombre. Fueron un importante material de techado, pero también tienen otros usos. Voy a usarlos para fabricar un escondite para el barco y observar la naturaleza. Aquí la recolección de juncos es una tradición muy antigua. Y además, es beneficiosa para los cañaverales. Es otro ejemplo de uso correcto de recursos naturales para ayudar a conformar y mejorar el medio ambiente. Parece un buen sitio. Voy a meter la barca entre esas cañas. Perfecto. La camarga es una de las reservas de aves más importante del mundo, con más de 300 especies. Muchos pájaros viven aquí todo el año atraídos por sus ricos hábitats, el nivel cambiante del agua y la abundancia de insectos. Otros migran aquí durante unos meses en busca de inviernos más benignos y comida. Y para algunos visitantes, la camarga es un mini descanso. Una escala en su largo viaje entre Europa y África. Estoy haciendo un biombo improvisado. Todos los cazadores de aves acuáticas que usan barcas planas conocen esta técnica. Un escondite sencillo y perfecto. Ahora solo tengo que sentarme a esperar que viene a mi cañaveral. y la barca es muy cómoda para sentarse. Es un viejo truco de cazador y funciona muy bien. Es gratis, todo es natural y no puede funcionar mejor. Esto es el paraíso de un observador de aves. Es un carricero común. A los carriceros les gusta anidar en cañaverales porque son un refugio de los depredadores. Están muy adaptados a su hábitat. Pueden agarrarse a las cañas y a los tallos de planta verticales mientras buscan insectos. Y por allí pasa una carceta. Impresionante. Eso es un morito común. Son preciosos. Me encanta cómo vuelan. Lo último que veo es un martinete común. Está esperando a que anochezca. Su momento favorito para comer. Hay modos peores de pasar un día, ¿no? Antes de que acabe el día vuelvo a tierra firme. Mañana seguiré mi viaje hacia el mar, donde espero encontrar una de las imágenes más espectaculares que puede ofrecer este paisaje. Las vastas marismas de la Camarga son un entorno único, bañado tanto por el agua dulce del ródano como por el agua salada del Mediterráneo. Hay una cantidad enorme de hábitats distintos en una sola zona. y madrugó para explorar la costa marina. Las suaves olas del Mediterráneo hacen un ruido precioso. Siempre que se juntan los hábitats, como el Mediterráneo y la Tierra en este caso, se encuentran entornos increíbles y apasionantes para un naturalista. Aquí las dunas se sujetan literalmente por las raíces de hierbas como el carrizo y plantas como el eringio marino. Aquí crecen y prosperan, dando forma al paisaje que las rodea. Pero hay otras plantas que aprovechan estas circunstancias y son especialistas por derecho propio. Fíjense, es un tipo de lavanda marina. De hecho, hay seis especies que crecen en este hábitat increíblemente raro. Están muy protegidas por la ley francesa. Es una planta interesante que se enfrenta a las condiciones salinas de un modo único. Si observan con cuidado, verán cristales de sal aquí. Es una planta capaz de excretar la sal. Fascinante el modo en que estas plantas se han adaptado para florecer en un terreno cargado de sal. Junto al mar, cabe esperar que haya sal. Pero se extiende tierra adentro. Gran parte de la costa mediterránea es rocosa, pero no aquí, porque el rhoda no deposita sedimento en esta zona, que de hecho está creciendo. Y aquí tenemos una zona de marismas saladas y dunas increíbles. Y las dunas actúan de barrera natural. Cuando hay tormentas, el agua marina puede desbordarse por encima. Pero luego, queda atrapada en lagunas interiores. Cuando se combina eso con los fuertes efectos del sol local, el agua se evapora, con lo cual las lagunas son muy salinas. Esta agua salada contiene una concentración especialmente alta de sal disuelta. La gente enseguida se dio cuenta de su potencial para extraer sal. Y es algo que se sigue haciendo hoy en día. Ahora la producción de sal es una industria importante y se mantiene en equilibrio por el mundo natural que la rodea, como me explica la doctora Sonia Seyurne. Sonia, esto es una salina, ¿no? Sí, una salina grande, porque producimos 250.000 toneladas al año. Dios mío, es una cantidad enorme. ¿Y se hace simplemente evaporando el agua con el sol? Sí. Hacemos circular agua marina y con el efecto del sol y el viento, la sal se concentra. Es asombroso. Y tú eres la responsable de medio ambiente. Sí, soy la gestora del ecosistema. Estoy aquí para proteger la flora, las aves, supervisarlas y asegurarme de que todo esté bien. Es interesantísimo conocer un paisaje industrial que no solo beneficia al hombre, sino también a la naturaleza. Sí. En las marismas viven 200 especies de aves y 300 especies de plantas. Así, que son muy ricas. Así es como lo veo yo. A pocos kilómetros de aquí está Monte Carlo, donde van los millonarios. Pero este es el Monte Carlo de las aves. Sí, tienes razón. Antes de terminar mi viaje por la Camarga, hay un fenómeno espectacular que quiero ver en persona. La naturaleza es extraordinaria. Escuchen ese sonido. Es una enorme colonia de cría de flamencos. De hecho, es el único sitio de Francia donde los hay. Es una visión sobrecogedora. Los flamencos se han instalado en estas lagunas aladas. He quedado con el ornitólogo Frédéric Bouvet, experto en flamencos de la Camarga. Hola, Frédéric. Hola. Tenía ganas de montar el telescopio porque es un panorama impresionante. Frédéric lleva casi 40 años estudiando estas magníficas aves. ¿Cuántos flamencos crees que hay? Unas 10.000 parejas. A diferencia de los mamíferos, la mayoría de las aves son monógamas. Los flamencos crían en pareja y comparten la responsabilidad de cuidar de su prole. He notado que a veces, cuando ves una pareja junta, hacen esta cosa, meten la cabeza y parecen patinar por el agua sin levantar los pies del agua casi en sincronía. Los flamencos son lo que comen. El color rosa de sus plumas se debe a que se comen unos pigmentos que tienen las algas y los crustáceos. Los flamencos remueven el agua de la laguna con sus pies palmeados y la absorben con su pico curvo filtrando lo que no quieren. Es muy divertido y gracioso ver a los flamencos exhibirse. Es la única vez que levantan la cabeza y yerguen el cuello. Normalmente, tienen la cabeza entre las patas comiendo o sobre el lomo con el cuello envolviendo el pecho. Cuando se ve un grupo de flamencos con el cuello recto es que está exhibiéndose. Lo hacen sincronizados. Puede ser un grupo de entre 10 y 100 ejemplares. y mueven la cabeza de un lado a otro juntos. Un poco como las personas en una discoteca. Y cuando la cosa empieza a animarse un poco algunos abren las alas como si dijeran mira que rosa soy. Cuanto más rosas sean, mejor. Cuanto más rosas. Me encanta verlos. Pasan muchísimas cosas. La naturaleza es un milagro. Aunque algunos flamencos se quedan aquí todo el año la mayoría migra al sur cuando llegan los meses más frescos. Los flamencos volando con la luz vespertina son pura poesía. La Camarga es un sitio fascinante no salta tanto a la vista como otros lugares de Francia. Es sutil. Tienes que conocerla. Pero su belleza es innegable.